El doctor José Pérez Vidal se hace viral por un caso muy lamentable y de lo cual lo único bueno que podemos sacar es ver que la gente por fin se fija en cosas que en verdad tienen importancia. Él da a conocer un caso en donde su hija pierde la vida debido a una hiatrogénesis o una hiatrogenia más bien que es como se le conoce a la mala práctica médica aquella que afecta la fisiología del paciente a un punto tal que en muchas ocasiones hasta la vida se ve comprometida y casualmente en estos días a raíz de una demanda de la que fue beneficiaria una persona que también fue blanco de una hiatrogenia que le repercutió a favor en 10 millones de pesos por el hecho de que en el centro público donde se atendió tomó una bacteria que le costó una pierna y decía el doctor Waldo Ariel Suero que es presidente del Colegio Médico Dominicano que el país se estaba adentrando en un terreno desconocido con este asunto de las demandas al darle pie y que sean positivas en los tribunales y decía que esto iba a ser que quebrasen clínicas decía que eso iba a ser que médicos ahuyentasen se ahuyentasen de la profesión como tal y me resultó a mí que curioso me dije pero ven acá y por qué habría un médico de tener miedo de una posible demanda cuando en efecto simplemente si usted tiene ética y si usted asume que está ejerciendo una profesión cuya función es garantizar la salud o sea recobrar la salud a una persona porque usted tiene que tener miedo de una demanda y días después sale este caso en donde en la plaza de la salud que se supone que es uno de los centros élites de república dominicana esta muchacha esta adolescente o esta niña pierde su existencia por una mala práctica que denuncia a su padre quien también es médico y hace un llamado a su clase a que asuma responsabilidad y yo digo empalmando su caso con la petición sí porque es así como tenemos que llamarle la petición de Wando Ariel Suero que él ahora dice ahora habla de que no debemos transitar el camino de las demandas y yo digo demanden demanden todas las veces posible y si tienen que quebrar clínicas que quiebren si hay médicos que quieren abandonar la profesión por temor de manda que la abandonen porque no es verdad que aquella persona que sale con el chip mental de mi función es garantizar recobrar la salud de una persona le va a preocupar eso ahora todo aquel pedazo de carne porque hay que decirlo ya categóricamente señores más del 60 por ciento de los médicos de república dominicana y digo 60 por ciento siendo conservador ven este asunto de la medicina como un paradigma económico que tiene un modelo de producción cuyas piezas en la cadena de la misma son seres humanos y allí donde usted y yo vemos a una persona acongojada estos desaprensivos e inhumanos pedazos de carne lo que ven es un proceso que tienen que finiquitar en 5 10 15 minutos y hago la acotación de 5 10 15 no la hago alegremente la hago porque sé que es así como funciona tal 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 envergadura que si seguro que se consulta 5 minutos yo no puedo gastar más de 5 en esto tal caso 10 minutos 15 casos y clientes vip les dedico su 30 minutos a veces los llanto con 5 más entonces esos médicos que tienen ya ese modelo mental claro que habrá decenas de seres humanos que les pasan con ficha y cometen un error y saben cuál es el dato que aunque no tenemos un cálculo aunque no tenemos una estadística precisa ese tema de del error médico con los pacientes es algo groseramente común por lo tanto le digo al presidente del colegio médico dominicano que no estoy de acuerdo con su planteamiento demanden señores demanden hasta más no poder porque ese es el único mecanismo social que tenemos nosotros como sociedad civil para que estos pedazos de carne aún no por empatía al dolor ajeno pero al menos para cuidar sus intereses se preocupen por brindar una atención médica mínimamente de calidad porque no lo están haciendo se están guiando del tema del bendito protocolo el paciente llega lo tienen ahí y el imbécil el animal el estúpido el desaprensivo el pedazo de carne ese sin ni siquiera molestarse en ver al paciente hace esto miren comienza a hacerles preguntas o sea pregunta y va llenando un asunto ahí lo tienen a veces en la laptop en digital hay quienes lo tienen en físico no miran al paciente y al final tienen el tuper de decir que usted tiene esto ven acá buen pedazo de carne pero usted miró detenidamente a la persona en cuestión usted le hizo consultas personales de sus hábitos que sin medicamento etcétera cosas de rigor no entonces como usted puede asumir un animal que por el simple hecho de que en base a la pregunta que usted hace le da el checklist aquí ya esa persona tiene eso o sea vale más el tema abstracto si se quiere usted tiene un paciente ahí se supone que usted es un científico se supone que usted es un empirista tiene que indagar en el paciente carajo pero no hacen eso y no lo hacen porque el modelo del protocolo les garantiza movilizar eso se llama frecuencia a rotación les permite rotar el paciente que ya se fuese se fuese atendí 35 pacientes en un día pero el desaprensivo que dice atendí 35 pacientes en un día pero él no se cuestiona bueno pero mucho son muchos pacientes 35 yo soy un humano pero y si yo cometí un error con uno de esos pacientes si yo contra medique si yo sobre medique entonces eso está pasando con todos los médicos que están metido con ese modelo ahora por ejemplo con gripe ahora ya yo me queje yo les tengo la solución no vayan no cultiven el hábito de entregarse a un médico desconocido procuren que su médico sea su amigo y si va a ser referido por un especialista procure que sea médico suyo ese médico amigo suyo lo refiera a ese especialista hablándole de su caso en términos humanos no de que ver donde fulano no 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 ponga su salud en manos de un desconocido porque créame su salud no le importa ningún médico a su médico lo que le importa es que el seguro le pague lo que le importa que usted honre su copago el medicamento que vaya con la receta para cobrar la comisión y eso no está mal eso que se yo ahora usted conociendo la realidad le digo procure que su médico de cabellera sea su amigo y que si ese amigo no puede despachar un caso directamente al médico que él le va a referir sea amigo de él y que le diga delante de usted llamándolo fulano como tú estás te voy a mandar aquí a juancito pérez es un amigo mío de infancia él tiene esto te lo voy a mandar con su historial médico para que tú veas a ver si puedes hacer algo ahí ayúdamelo el ayúdamelo no es lo económico él lo ha cobrado no el ayúdamelo es no me lo trates como un caso más no me lo trates como un caso cualquiera dámele la atención humana del lugar que es mi amigo de que es amigo de tu amigo que es tu colega también hagan eso señores olviden eso de estar yendo de que donde un especialista por primera vez un desconocido porque simplemente usted está poniendo su vida en manos de un carnicero en manos de un pedazo de carne que allí donde usted tiene un dolor es lo que ve simplemente es una oportunidad más de hacer más grande su fortuna personal esa es la solución vaya donde un médico amigo suyo y téngalo siempre ahí para que disminuya considerablemente la posibilidad de ser un blanco más de la hiatrogenia que es como le llaman a la mala práctica médica Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40, 20 pies en fin, otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061